malo es el reggaeton chileno y sus derivados malo soy vos cantando sin autotune mala la constitución favoreciendo el libre mercado y tú con tu ropita imitando a otros culiaos malo está el transantiago pasado a raya yendo todo apretado no soporto estar a las 7 y puerto un baquetano no soporto al paco alucinado desclasado violentando en la protesta mi hermano malo es el sistema educacional que al cobrar solo hace que la brecha de desigualdad sea más y más la salud privada hace que se muera el que no puede pagar el huevo malo es el que vota por piñera o la izquierda funcionando como la derecha camuflado de rojo favoreciendo la grande empresa malo es chile por tener a guanegiles como vos creyendo que están en la meca ya no quiero más de eso ya está lleno de quienes le falta la chucho por peso más de esos necios con mi letra corto sus cabezas aunque no merecen precio yo me soporto alito el feto ya no quiero más de eso ya está lleno de quienes le falta la chucha por peso más de esos necios con mi letra corto sus cabezas aunque no merecen precio yo me soporto alito el feto oye si vos no soy malo ya te dije malo está el aire en santiago y su vista grise malo son esos raperos que ahora cantan trap diciendo puras weas en sus canciones para pegar siguen la receta copian copian sin sentir sus letras se nota que van disfrazados y que la ropa no les queda le da lo mismo mientras llenen su cartera por platita cambiaron la sangre que les corre por las venas malo es trabajar de 8 a 6 todos los días ganando dinero pero perdiendo toda tu vida malo es el patrón que se llenó los bolsillos gracias a mí que ganaba un moco de todo lo que se recibía mala es la estadística de depresión en el país más desarrollado de latinoamérica así cada vez más jóvenes quieren colgar la soga y soltar para dejar de respirar ya no quiero más de eso que está lleno de quienes le falta laignon shop por precio más de esos necios con mis letras corto a sus cabezas aunque no merecen precio y yo me he sobrado todo el hecho ya no quiero más de eso ya está lleno de quienes les falta las chações pour el peso más de esos necios con mis letras corto a sus cabezas aunque no merecen precio yo a mí sobrado todo el hecho mala hasta 안an baki mal donado en pelotas mano el kí que fo grande acosando a caleta en lo k al leích lo payingo vendiendo al acometiendo un error que no cometo más aunque el que quedó es otra cosa. Mala la maldad del asa, fp quedándose con más de la amistad de la bolsa o rapiola que el chanchito no te roba como los putitos banco y son gañosas largas cuotas. Mala es la bola de los propitas que no quieren matar al feto puede que sea el mesías. Malo soy yo siendo un machista pero machacha al deconstruido chanta pasándose la película ridícula tu fórmula mala la idea de robarle al que se saca la cresta. Malo el sistema que empastilla al niño que al edificio atancional se le detecta así que vos no soy malo soy una mierda. Hoy en vez de andar pasándonos la película entre nosotros pasándonos la película con los guanes de arriba guano y esa guada de andar ofreciendo pistolas guan acá en el barrio guano hay que ofrecerle pistola a los culadas de arriba era